Me dicen el matador, nací en barracas Si hablamos de matar, mis palabras matan No hace mucho tiempo que te ayudé con santillán Y ahora sé que en cualquier momento me la van a dar ¿Qué dicen el matador? Me están buscando En una fría pasión los estoy esperando Acá zapado en los vasos oscuros de mi habitación Puse en el marón el pelo, mi vida Mira gordito, ¿qué tal mirarte? Por pelear por un mundo mejor Matador, matador, matador te estás buscando Matador, matador, matador te estás buscando Matador, 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 matador Miento de libertad, sangre combativa En los bolsillos del pueblo, la virgenidad De pronto el día se me hace de noche por muchas corridas Y el golpe en la puerta llegó la fuerza policial Matador, 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 matador Que suena, con palas, me atrapan, me alcanzan Resisten fuerte, mi amorío Habla por un mundo mejor Matador, matador, precisamente Matador, matador, matador es un mundo ¡Suscríbete al canal!